El día de hoy vamos a jugar a las escondidas en este parque acuático gigante junto a mi hermanita Malena. ¡Hola! ¡Ay, parezco! Malena, ¿qué te pasa? ¿Malena, qué te pasa? ¿Estás bien? Malena, Malena, ¿estás bien? ¡Es que estoy muy feliz! ¡¿De dónde estoy?! ¡Ay, estúpida! ¡Boluda! ¡Me asustaste! ¡Estamos en un parque acuático gigante! Este parque acuático es enorme. Es el más grande en todo el mundo, pero techado. Porque aunque no lo crean, este es un parque que está techado. Hay techo y mira quién está ahí, Malen. Es el Shrek, burro, pupupanda. Y ahí está el león y la cebra de Madagascar. Malena, ¿a cuántos likes tenemos que llegar para hacer un 24 horas adentro de este parque gigante? 100.000 likes. ¿100.000 likes? Ok, chicos, por favor, denle like y apreten el botón de abajo de suscribirse si todavía no están suscritos. Porque me di cuenta que muchos de ustedes que ven los videos no están suscritos al canal. Ya llegamos al lugar donde vamos a jugar a las escondidas y está como este lugar que está como decorado de China. Y está ese que está como decorado de los pingüinos de Madagascar, por eso tiene como hielo. Y en esta parte está decorado como del dragón de Shrek. Bueno, ¿estás lista? Vamos a ver piedra o pelo o tijera para ver quién empieza contando. El que gana, cuenta, ¿ok? Ok. Piedra, pelo o tijera. ¡Ah, te gané! Empezás contando vos y yo me empiezo cogiendo. ¿Hasta cuánto tengo que contar? 100. ¿Hasta 100? Eso es muchísimo. Pero igual, contás hasta 100. Ok, voy a contar. 1, 2, 3, 4. Tengo que encontrar un hogar para esconderme rápido porque Alejo va a terminar de contar en cualquier momento. Ahora sí, me va a... ¡Ay, me cae pasando la vuelta! 23, 24, 25, 26, 27. Ok, ok, tengo que ver dónde esconderme. Estoy subiendo estas escaleras para... ¡Wincho, si me caigo! Para poder ir a un tobogán y girarme de ahí. 1, 2, 3. ¡Estuvo buenísimo! 96, 97, 98, 99 y 100. Ok, Malena, espero que te hayas escondido muy bien. Ya tengo que dejar de jugar a los juegos para encontrar un escondite porque Alejo ya debe estar buscándome. Creo que me voy a esconder por acá, que es la parte de abajo de todos los juegos. Y acá está todo oscuro, entonces Alejo nunca me voy a encontrar. Así que me voy a esconder acá. Veis, tequilita, y esperemos que no me encuentre. ¿Se habrá escondido en la parte de los pingüinos de Madagascar? ¿O se habrá escondido en esta parte? ¿O quizás se habrá escondido en la parte que está el león de Shrek? Mi intuición dice que Malena se habrá escondido en este lugar porque acá hay como más juegos y más lugares para esconderse. Así que voy a seguir mi intuición y voy a entrar a esta parte. ¡Wow, qué raro esto! Hay como demasiados chorros y demasiadas cascadas. Ok, Malena, ¿dónde está? ¡Estoy yendo por ti! ¡Wow, esto es muy loco! ¡Uy, está rebueno poner el pie ahí porque como que te hace masajes en el pie! ¡No! ¿Por qué nadie me iba a avisar que esto se iba a dar vuelta y me iba a caer toda la cascada a mí? Ok, voy a subir las escaleras. Malena seguramente se habrá escondido en un lugar alto porque no creo que esté acá abajo. A ver si por acá arriba la veo. No, no está por ningún lugar. Acá encontré un tobogán que es color turquesa. ¿Se habrá escondido acá adentro del tobogán? No, no estaba adentro del tobogán. En eso no me está encontrando. No sé qué estará pasando. ¿Será que dejó de jugar? No sé, pero yo ya me estoy aburriendo acá. Quiero salir, quiero irme. Aparte estoy re sola, miren esto. ¡Qué rojones, papá! ¡No hay nadie! Definitivamente no la estoy encontrando, Malena, por ningún lado. Malena, ¿dónde estará? ¡Te encontré! Estuve buscando por todos lados. O sea, escogiste un muy buen escondite porque está como todo oscuro ahí en este lugar. Sí, pasé mucho tiempo ahí, pero el Dami estaba cansando de esperar. Pero lo hice, te encontré. Ahora te toca a vos contar y yo voy a ser el que me esconda, ¿ok? ¿Estás listo, Alejo? Sí, dale. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Yo creo que me voy a ir a la parte del grabón de stretch. Creo que ahí no me va a encontrar, Malena, nunca. Pero no sé cómo es, no sé si es un lugar donde yo me pueda esconder o es solamente un tobogán. Porque si es un tobogán, va a durar muy poco y después cuando yo esté abajo, Malena quizás ya haya terminado de contar y me encuentre ahí, ¿entiendes? 28, 29, 30, 31. Ok, hay dos escaleras que me llevan a diferentes lugares. Está esta y está esta. Creo que en esta termino en el costo del dragón, así que voy a ir por esta. Miren cómo se ven todos los nudos de todos los toboganes. Malena, nunca me va a encontrar acá. Dale, 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 dale. Ya llegué, ya llegué. A ver cómo es esto. Uy. Se tiran con unos cosos, pero son de cuatro. Y yo estoy solo. ¿Cómo voy a hacer? No, no, no. Me acaban de decir que no puedo subirme a este porque es de cuatro. Y yo soy solamente una persona. Forever, el uno. Así que voy a tener que bajar. 54, 55, 56, 57. Bueno, chicos, hubo cambio de planes. Me acabo de meter de nuevo al lugar este donde se había escondido Malena. Pero hay muchos toboganes en esta parte. Entonces me voy a esconder adentro de un tobogán a ver si ella me encuentra o no sé. Voy a ver si puedo quedarme ahí adentro del tobogán. Si no puedo quedarme adentro del tobogán. ¿Qué mierda? Voy a ir a la parte más alta de este lugar. Quizás ahí Malena no me encuentre. Ah, mirá la vista que hay acá. Acá puedo saber si Malena está buscándome o no. Voy a tirarme por este amarillo. ¡Vale! ¡Malena no me va a encontrar nunca! ¡Esto va muy rápido! Ahora sí, Alejo, basta. A esconderse. Pues no estoy encontrando ningún lugar para esconderme. 75, 76, 77, 78. Bueno, chicos, me acabo de meter en este inflable. Que te lleva por esta corriente. Creo que acá Malena no me va a encontrar. Porque esta parte es como oculta, ¿ven? Está como esta parte de acá abajo. Miren esta cascada. Estos son como unas orugas, ¿no? Son orugas que escupen agua. 96, 97, 98, 99, 100. ¡Ahí voy Alejo! ¿Estará por acá? ¡No! Parece que no. Yo digo que Alejo se escondió por allá arriba por esos toboganes. Así que vamos a ver. Estoy tirando. Y lo estoy viendo. Pero esto está haciendo muy divertido. Bueno, Alejo en los toboganes no estaba. Vamos a buscar por otra parte. Miren esta parte. Podría quedarme acá abajo. Que es la parte de abajo de los toboganes. Obviamente nunca me va a encontrar. Miren esto. Son como hielos y están en agua de los hielos. Sigo buscando a Alejo. Lo busqué por todos lados. Y no lo estoy encontrando. Ahora voy a subir a la de Shrek. A ver si por ahí se encuentra. Estoy subiendo las escaleras. Visto que estas escaleras van a ser infinitas. ¡Ay! ¡Ale! ¿Qué haces vos? ¿No estoy por subir a la de Shrek? Yo estoy buscando a Alejo. Me tienes ahora buscando. Dale, ¿pero vos decís que está acá? Sí, yo creo que está acá. Bueno, vení. ¡Ale! ¡Ale, boluda! ¡Ale, boluda! ¡Mira el calico en mis sacas! ¡Mira el calico en mis sacas! ¡Ahí está! ¡Ay, chicos! De verdad me aburrí de esperar ahí. Siento que Malera no me está encontrando en ningún lugar. Siento que me dejó de buscar directamente. No sé si se habrá ido a otra parte del parque. No sé si estará en la parte de Shrek. O en otra parte. Pero yo no tuve que cambiarme de lugar porque de verdad me aburrí. Estoy acá paseando, girando en estos lugares. Aunque sigo creyendo que no creo que me pueda encontrar acá. Lo buscamos en todos los lugares. Lo buscamos en lo de Shrek. Lo buscamos ahí en la de Kung Fu Panda. No lo está. ¿Hace mucho lo estás buscando? Sí, hace mucho, mucho antes de que vos aparecieras. Ya no sé por dónde vas a buscar porque ya no hay... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te estuvimos buscando por todas partes y no te encontramos. Estaba recorriendo el parque sentado. Yo pensé que este iba a ser un buen escondite, pero no fue. Nos hiciste tirarnos a toboganes. ¡Re fuerte! ¡Ahí no puedo creer que me encontraste! Yo pensé que este iba a ser un muy buen lugar. No, la verdad que fue un muy mal escondite. ¿Cómo te vas a esconder ahí? Si aparte, obviamente te voy a ver por ahí porque es como un recorrido que más... No, pero allá abajo hay como una parte que yo me quedé esperándote bastante tiempo. Porque es la parte que está abajo de los tubos. Pero esperé tanto tiempo que después ya me relajé y dije, ya fue. Voy a pasear por los inflables de estos. Eso fue muy mala idea, la verdad. Te tenés que quedar quieto en un lugar. Pero bueno, eso fue todo el video, chicos. Espero que les haya gustado mucho. Denle like si quieren que hagamos el 24 horas en este parque. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!